¿Qué es la voluntad de Marta Erika Alonso? Este triunfo lo vamos a defender absolutamente con todo. Celebro verdaderamente el que sea el propio tribunal que determine el recuento de votos. Esto va a dar una claridad absoluta en cuanto al triunfo de Marta Erika. Hoy tenemos una ventaja como coalición de más de 120 mil votos sobre el candidato de Morena. Queremos hacer un llamado primero a que este recuento de votos se lleve a cabo en total calma, con mucha paz. Nosotros hemos decidido permanecer vigilantes del conteo, pero no llegar a importunar la labor que está haciendo el tribunal. Aquí no va a haber agresiones, no va a haber descalificaciones, va a haber un respeto al procedimiento legal y por supuesto al resultado. El voto poblano favorece a nuestra gobernadora electa Marta Erika Alonso. Además, mandaron un mensaje de que ella tiene todo el respaldo de nosotros, de los cinco partidos. Vemos que esto ojalá se llegue a la meta en tiempos, pero lo que queremos es que se les dé la certeza a los ciudadanos del triunfo que obtuvo la candidata y esa es por supuesto la pretensión directa de nuestra coalición.